Noche, gracias por el recibimiento que nos han hecho en esta ciudad tan pujante como la ciudad de Crespo. ¿De dónde son ustedes? De Paraná. Mi nombre es Zulema, Zulema Smith. Bueno, queremos contarte una breve reseña de nuestra vida. Mi esposo es Marco, en la vida y en el tango. Se han robado los aplausos recién mientras bailaban, ¿eh? Gracias, gracias. Lo amamos al tango y lo bailamos con los pies y el corazón, como dice Marcos. Te voy a hacer una breve reseña de nuestra vida tanguera. En el 2006 empezamos a competir por Abuelos Unidos de Cerrito que nos llevan a Carlos Paz. Invitados nos anotan al Abuelazo y nos hacen competir. El primer premio lo gana Montevideo y el segundo nosotros. Fue una gran sorpresa. De ahí no paramos más. Tenemos 30 trofeos. Dos del Mercosur y Latinoamérica. En Camboriú, 2010 y 2012. El año pasado, dos premios más de Carlos Paz, con puntaje de 10. En abril de este año, el primer premio en tango en Carlos Paz, en el pre-Abuelazo y en el Abuelazo, que fue el mes pasado, venimos con el primer premio otra vez. Qué lindo. Bueno, Marco, ¿le puedo preguntar la edad? Y apenas estoy por cumplir 90. Nada. No, no. Recién empieza. El 21 de diciembre cumplimos 90. Oh, qué lindo día ese, eh. Empieza el calor. Empieza el verano. No le gusta el verano. Y es lindo el verano, uno anda desahogado, uno puede ir a la playa, pasionar. Pero hay una cosa que Zurema se olvida en la breve reseña que hizo. Resulta que nosotros, la primera vez que bailamos tango juntos, es una fiesta de 15 años en Buenos Aires. Y ella me invita para ir y, bueno, se bailó. Y bailamos tango. Salió tan bien que resolvemos ir a bailar a la capital. Fuimos a bailar y seguimos. Y nadie los paró. No, no paró nadie. Pero ahora, la sorpresa es que nosotros no fuimos a competir en el Abuelazo, fuimos a divertir. Cuando subíamos al ómnibus, nos dicen, en el 2006, nos dicen, lo anotamos en el concurso de tango. También ganamos un primer puesto de pasador, un primer puesto de cumbia, ¿eh? ¿Cumbia también? Sí, señor. Ah, bueno, bailan todos. Bailan todos. Pero el tango es el tango. Ah, el tango es el tango. El tango es... El tango es pasión, es abrazo, es todo. Aparte, el tango está aconsejado médicamente. En el único lugar donde el tango no es muy popular. En la Argentina. Bueno, que disfruten de esta noche y, bueno, van a ser muy vistos, muy aplaudidos seguramente, porque, bueno, algo ya nos han demostrado. Y eso, que esto ni empezó todavía. Muchísimas gracias y felicito a la comisión y a la parejita que están organizando este evento de tango, que no en todo lugar hacen esto. Gracias. Gracias. Gracias.